¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás dando vueltas, ah? ¡He roto el sistema! ¡He roto el sistema! Sean bienvenidos una vez más a TurboFoston. Yo soy Chad, continuamos la historia de Spinch, muchachos. Y se preguntarán, ¿por qué rayo estoy aquí paradito? Por esa madriola que está ahí arriba, por la cual nos hemos tardado seis minutos en llegar aquí. ¿Se dieron cuenta esa vez cuántos demonios bolitas tenemos que rescatar? Son doce, creo, dos, seis, ocho, seis, doce, doce, doce. Con estos cabrones persiguiendo durante todo el pinche nivel, todo el nivel. Hijo de su pinche madre, por aquí ya sé por dónde irme, muchachos. Después de esto, ya todo es un misterio. Después de esto, ya no sé qué rayo está ocurriendo con mi vida, muchachos. Así es que prepárense para escucharme gritar mucho, mucho más de lo normal. Así es que... ¡Ah, suéltate, pedo! ¡Ah, qué sé, qué sé, les dije, les dije! Le mama a la pinche bolita quedarse agarrada de un borde, la chingada. Se ve tan espectacular que dice, ¡Esto es lo mío, esto es lo mío! No sé qué demonios te quieras de mí, pero a mí dejarme caer con estilo es lo mío. Así que... ¡Ah, hijo de su pinche madre! Se me olvidó que era para acá. ¡Ay! Les digo que eso está muy cabrón. Mira, huevo, huevo. Aquí me tenía que chingar. ¡Ah, rayos! Aquí, según, ya no tengo pedos con ese güey. Según. La verdad, aquí había una de esas bolitas, muchachos. Según, aquí es un problema, miren. ¡Opa! Verte, braver, verte, braver, verte, braver. Cágala, cágala, sí. Y échate todo el pinche recorrido de nuevo. Ese es el problema con este nivel, muchachos. Apenas llevo a cuatro güeyes, si es que no se me ha ido alguno. Y es el primer nivel de este mundo, muchachos. Un reverendo desmadre. Pero, pero... Masoquista, muchachos. Ni siquiera así que digas, ¡Ah, no! Estoy una pinche divertida chingón. Ay, pendejo, aquí no era. Ya ven, ya ven, se me olvida. Sí que digas, me estoy divirtiendo como enano, ¿no? Pero no. No, piti, no, piti, no. Lo más probable es que estemos muy encorajados con esto. No sé si esa palabra exista, pero va a existir después de este maldito nivel, muchachos. Y les repito, este es el primer pinche nivel. Aparte de que no se percibe ahorita, pero hace rato para encontrar este lugar es una especie de laberinto, muchachos. Un, pero un desmadre del bueno, del chulo, caramba. Del sabrosón, muchachos. De ese desmadre estoy, mira ahí, uno de esos. De ese desmadre estoy hablando, muchachos. Es un... No sé por qué me meto en esto, muchachos. Saben que me gustan los retos, pero también esto es ridículo. Ahí está. Oh, güey. Ahora chingate porque viene este, mira, viene este cabrón. En cuanto llegue del otro lado, uh, no más. Se va a poner asqueroso. Asqueroso. Como, ¿qué me ves, güey? ¿Qué me ves? Chinga. Desde ahí arriba. Ah, la madre. Ah, cabrón. Y ahora pa... ¿Para dónde? Si ese güey no me deja pasar. ¡Qué piqui guay! ¡Ah! ¡Qué rayos! O sea, tenía que... ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Yo pensaba que en este video íbamos a acabar el maldito juego, muchachos. Ni más, ni más, paloma. Este juego, vamos... Este yo creo que este video va a ser específicamente para este nivel. Aunque voy a hacer mis cortes, la verdad, habrá puntos en los que no guarde la compostura y diga, vete al demonio, maldito juego asqueroso. Porque también continúa con sus chingados... ¡Árale, güey! ¿Dónde es? Continúa con sus chingados, este... Bugs, muchachos. Es como les encanta andar de bugosos. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ahí está, ahí está. ¡Uy! Les encanta la buguería, muchachos, dirían ahí. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Date, pinche madre! Oye, 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 oye. ¡Ah, sí era! Pero tontamente fui a entregarme asquerosamente, como quien dice, fácil. Fácil a la boca del lobo. ¡Ay, no seas mamón! ¡A la madre! ¿Qué pasó? ¡Qué pante... ¡Hora de flotar! ¡Ah! Me maté, muchachos, pero todo lo hice por esa chingaderita. Pértebra, por aquí no era. ¡Ya bailamos, ya bailamos! ¡Las calmations! ¡Ya, ya regresamos, ya regresamos, ya regresamos! ¡Ya hasta perdimos esa madre! ¡Qué buena onda! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ah, ya se perdió! ¡Ya se perdió la chingadera! ¿Saben cuál es el problema? ¿Qué tal nos lo vamos a topar sí o sí? Porque les dije, esto es un maldito laberinto, muchachos. Pértebra, nunca me había pasado eso hasta ahorita, ¿eh? De que se perdió... ¡Hijo de tu chinga! A ver, ya estamos donde más o menos nos quedamos, muchachos. Esta madre nos atrapó, ¿verdad? No es cierto. Ya sé qué pasó. ¡Oh, no seas mamón! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Shit! ¡Ahí vamos de nuevo! A ver, a ver si ahora sí, chinga. Ya vi cómo está el pedo. Está horrible. Está enfermizo esto. ¡Uy, hijo de tu pinche madre! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ah! ¡Diablos y horas al revés! ¡Ay, pendejo! ¡Cágala! ¡Cágala, mijo! ¡Cágala, por favor! ¿Ven que les hablaba de bugs, muchachos? Pues aquí uno de ellos es el... ¿El... ¿Cómo se llama? El impulso que toma, muchachos. Es el impulso. ¿Y aquí qué chingados tengo que caer? ¿Qué carajos? Pues a ver. Entonces hace rato estaba bien y yo diciendo que vale madre la vida, muchachos. ¡Yo diciendo que vale madre la vida! Güey, yo bajo con una precaución. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Tengo un golpecito, muchachos. ¿Ustedes saben lo que es andar con un golpe? ¡Chingas! ¿Qué chingas van a andar sabiendo? ¡Ay, cabrón! ¿Y por dónde es? Ah, por abajo, por abajo, por abajo. Tranquilos. Aunque arriba había una de esas madrecitas, muchachos. ¡Opa! ¡Ah, cómo vuelas tú, hijo de tu madre! Vértebra de perro. Y ahora... ¡Uy, hijo de tu pinche madre! Les decía, muchachos, que el bug es este pinche impulso que de repente es Dios. ¡Ah, ah! ¡Ay, güey! ¡Ah, bendito, bendito, bendito! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Ah, no! ¡Qué imbécil! ¡Agarré uno! ¡Ah, la madre! El pedo para agarrar todos. A menos que este sea el único pinche nivel, muchachos. Sí lo veo muy extenso. Como para andar este rifándonos aquí. ¡17 minutos cumplidos, hijo de tu madre! Esto está horrible, hijo. Y es que este cabrón te toca y vas para atrás, muchachos. Vas para atrás. Hasta donde empezaste. Y les comentaba del maldito impulso. De repente el impulso, dices, bueno, me saltas y hace un madracito como un double jump. Y de repente dices, ¿sabes qué? Me caes mal, güey. No voy a hacer ese pinche double jump. Aunque hagas lo que hagas, no me importa. Y en vez de hacer double jump, simplemente agarra más velocidad estando en el aire. Así es que eso me hace fallar saltos... Pues ya, ya calculados, demonios. Es que en donde pierdes vidita, que es fundamental para que este hijo de tu pinche madre no te mate, ¿no? Pero bueno, seguramente... Solo son excusas, muchachos. Solo son excusas, yo creo, de mi parte. Porque será para que ya estuviera logrando todo, muchachos, ¿no? Ahí les voy otra vez. Allá vamos. Bueno, ya agarra un güey, ¿no? Está bien. Entonces vamos de este lado. Después para acá. Lo llevo tranqui, mira. Lo llevo tranqui a este cabrón. Lo llevo relax, mira. Eh, ya vi que no está tan pinche rápido como presume el cabrón, ¿saben? O sea, sí puedo correr un poco más rápido que ese... Ah, la madre, me caí. Chinga, 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 madre, para acá. Corro más rápido. ¿Y ahora para dónde? ¿Para abajo? Ah, pues sí. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Oh, ¿vieron esa pinche habilidad? De amor. Ah, la madre. Ja. 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 Cálculo, cálculo mental. Chingada madre. ¿Cómo no? ¿Ahora para dónde? ¿Ahora para dónde? Oh. Ah, pensé que me iba a dar checkpoint, pero ni madres. ¿Cuál checkpoint? Ni que tus nalgas, muchachos. Checkpoints son para personas que no se quejan, dice el chingado juego. En cambio, tú, cabrón, vives quejándote, güey. Que vives quejándote. A ver, a ver. Por favor, denme un checkpoint. No sean hijos de su madre, muchachos. Ah, vientos, vientos. Creo que ya estamos, muchachos, del otro lado. Seguramente se va a poner bien perro y ya se nos fue una pinche bolita mágica. Ah, cabrón, ese güey no... Ah, sí reaccionaste. Yo pensé que ya hasta habías dado un pinche paro cardíaco ahí, cabrón. Ya me había preocupado por la bolita. Hijo de tu pinche madre, ¿qué haces ahí, güey? ¿Qué haces ahí? Oh, hijo de tu puto. ¿Para dónde es, güey? Oh, 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 oh. Vente a la goma. Bolita, te odio. Digo, la otra bolita. ¿Yo qué? ¿No? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Hijo de tu madre. Oh, hijo de tu pinche madre. Aguanta, 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 aguanta el pedo. ¿Yo qué te hice, cabrón? Yo qué te hice. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos, papi. Ahí nos vemos, papi. ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? Estás dando vueltas, ¿ah? He roto el sistema. ¡He roto el sistema! Ahora no puedes hacer nada, pero no te puedes meter ahí. ¡Ah! ¿Cómo me pegó esa... Vétala, huevo, pinche bolita pestosa. Ah, pendejo, tenía que ir por abajo, muchachos. ¿Cómo la cago? ¿Ya ven? ¿Cómo la pinches cago? Ni pedo, ni pedo. Así es esto. Adiós, perro. ¡Yuhu! ¡Tómala! El pedo es que ese güey se... Así como yo le meto power, él también, muchachos. ¿Vieron? En cuanto le pucho acá el... El dash y su disfresh. Pendejo, la cagas. La cagas. ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Ese pinche dash, muchachos! ¡Ese pinche dash! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriesgué un golpe, muchachos! ¡Chingue su madre! ¡Ah! ¡Qué idiota! ¡Me quedé parado! ¡Imbécil, imbécil! ¡Veinte minutotes, muchachos! ¡Y contando! ¡Y contando! Pero bueno, ya agarré otro, güey. Eso es bueno para el jefe final, ¿no? Bueno, no para el jefe. Bueno, para mí. Ven para acá, ven para acá, ven acá. ¡Oh! ¡Ven a los... ¡Ay! 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 ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Para dónde era! ¡Para dónde era! ¡Oh! 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 ¡Chingue su madre! ¡Ya valí madre! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ves a salir! ¡Pero como Dios! ¡¿Por dónde está la salida?! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Dónde está? ¡Holy shit! ¡Dónde chingados! ¿Para dónde dejar? ¡Ah! ¡Fuck! ¡Ay! ¡Wey! A menos que aquí ya haya cumplido el pedo. No tengo idea, muchachos. Tengo una pinche... Un pavor, muchachos. Que se vuelven cuatro, chingados. No he encontrado ningún... Bueno, sí se ve... Sí veo el pinche elevador, pero no sé si se puede tomar desde ahí. Se ve como que tiene una barrerilla ahí, ¿no? Supongo. ¡Ay, ay, ay! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Don't be me! ¡Don't be me! Aquí se aguanta porque el güey no sabe atravesar pinches muros, el idiota. ¡Mira, mira, mira! ¡Está del otro lado! ¿Cómo subo a esa madre? Vertebra, vértebra de perro. ¡Chinga! ¡Es que también! ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Dígame, Dios, que estás ahí en los cielos. ¡Oh! ¡Hijo de tu pinche madre! Cada que invoco a Dios me va mal, muchachos. Ya ni le voy a hablar a ese güey. Vámonos, vámonos, vámonos. Aquí ya no puedo regresar. No, o sea, estoy encerrado. O sea, valió madre. O sea, sé qué pedo. ¡Shit! No sé qué rayos, muchachos. Tengo un chingo de miedo. Un chingo. Ya me metí otra vez aquí. Ya sé que ni es por aquí, chinga. Llevo dos horas ya. Dos horas aquí, chinga. Son 22 minutos, pero parecen cuatro horas con 15. ¡Chinga la madre, muchachos! ¡Ay! ¡Sígueme pegando, güey! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Oh! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuckity, fuckity, fuck! ¿Y ahora por dónde? ¡Ah, ya vi! Este cabrón está tapando a esa madre. Aguanta, aguanta. Vamos a traerlo. Vamos a traerlo. ¡Eh! ¡Chao! ¡Chao! Ven aquí. ¡Ay! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Cágalo, cágalo! ¡Vientos! Aquí estabas tapando, perro. ¡Yo te vi! ¡Vi tus asquerosas puercas y cerdas intenciones! ¡Una! Aguada, aguada. Aquí aún nos tranquilo, muchachos. ¿Por qué? ¡El tiempo! ¡Ah! Iba a decir que el tiempo apremia. Soy una... Soy una porquería, muchachos. Déjenme decírselo de esa manera. ¡No, pendejos! Si era de ese lado. ¡Entonces ahora sí! ¡Ah! Me dio chance, me dio chance. Dijo, ¿sabes qué, chavos? Sí estás muy güey. La verdad, inténtalo de nuevo. Mira, ¿para qué chingas estás aquí sufriendo? Con mi presencia, si sabes que yo soy Jokozón, ¿verdad? A ver, te va, a ver, te va. Si era para allá, ¿no? Si era para este lado, qué pende. ¿Ya ven? ¿Ya ven lo que les digo, muchachos? Esta madre... Voy a echar un pinche nivel completo en esta madre. En esta toda... Me pone bien pinche nervioso el hijo de su pinche madre. Yo creo que ahora sí me lo traje, hijo de su madre. Hace rato andaba bien feliz por allá. Y es que este... Me acuerdo que... ¡Ah! ¡Shit! ¡Ahí va, ahora sí! Ya, maldita sea. ¡Ah, la madre, muchachos! Yo creo que lo voy a torear otra vez porque... Esa parte me pone bien pinche nervioso, güey. Pero nervioso, como las nylons. ¡Ey! ¡Chao! ¡Ay, joder! Mucha madre. Esa no te la sunburns. Ahí está. Ya está. Ya, ¿ves? Ya se fue por su casa. Ya se fue por su camino. Ya está tranquilo, ¿no? Vamos a ver si no la cagas, mi amigo. ¡Opa! ¡Opa! ¡Huevo! ¡Huevo! De esto se trata, mi chavo. ¡Ah, caray! Hay dos caminos. Ah, no es cierto. Solamente lo tengo que traer. Perfecto, perfecto. No sean más... ¡Ah, la madre! ¡Oh! ¡Oh! Eso. Vértebra. ¡Opa! Otra vez a correr, muchachos. De eso vivimos. Así es, que vámonos. ¡Opa! ¡Opa! Venga, para acá. Para acá. Venga, el corazoncito. Vientos, vientos. ¡Ah! ¡Pende! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cágala! ¡Ah, la madre! ¡Chingada cola! ¡Oh! Ya la cago otra vez. Ah, no. Aquí está, aquí está. ¡Shit! ¡Ahí vienes, hijo de tu pinche madre! ¡Te fuiste a caer ahí! ¡Ah, shit! ¡Ah, shit! Disculpa, disculpa por todo lo que dije. ¡Aguanta, aguanta! Ahí está, ahí está. Entonces, ahora sí. Ver, te va. Y ahora con este, güey, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ah, vientos, vientos bendito! ¡Ah! ¡No seas mamón! ¡Ah! ¡Ah! A ver. Otra vez hasta acá, hijos de su pinche madre. No, 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 no. Este juego está... Es que una cosa es ser difícil. Otra cosa es que, güey, el juego está imposible pasarlo de una vez. Y mejor... O sea, si se trata de que te adivines el pinche camino, pues mejor... No sé, pongan ahí un instructivo, algo, no sé. Luego, con los pinches bugs, uno ni sabe ni qué está pasando. El chiste es desbloquear a este güey, ¿no? Entonces, tenemos que hacer varios movimientos de elevadores, ¿no? Supongo. A ver, veamos. Entonces, tenemos que sacar a este güey de aquí. No, venga. ¡Ah! ¡Qué la chingada! Es lo que les decía, carajo, de miércoles, de ceniza, de morios. ¡Me caga, me caga, me caga! ¡Shitballs! Mira, ya está este güey aquí. Ven, cágala. Pues sí, porque sí, aquí estaba el problema, mi chavo. Pónganme un checkpoint. No sean hijos de su madre, por favor. Se los encargo mucho. Mira, ahí está el chingado. ¡Ah, la madre! A ver, vamos a ver. ¡Opa! ¡Mientos! ¡Oh, oh, 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 oh! No la cagues, no la cagues, no la cagues, no la cagues. ¡Ay, era por acá arriba! ¡Perfecto! Mira, ahí tenemos bonus. De pura calabaza, ¿eh? De pura calabation, muchachos. Tenemos bonus. ¡Habemos bonus! ¡Ah, cabrón! No, pues será por aquí mismo. A ver, aguanta. Tenemos que bajar ahora, supongo. Eso. Y ahora subir en chinga. ¡Pa, pa, 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 pa! Eso, perfecto, perfecto. Hasta el momento todo va bien, muchachos. No quiero ponerme soberba. ¡Ah! Pero si, ¿cómo calculo eso, cabrón? ¡Sí! ¡Ah, vientos! ¡Vientos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por eso vivo, muchachos! ¡Para esto, vivo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! No sé a dónde voy, ni de dónde vengo, muchachos. Menos de dónde, chingados, vengo. Pero allá voy. ¡Ay, cabrón! Ahora es que de repente este cabrón no acelera, muchachos. Como que... Sí, o sea, le entiendo. Yo también me cansaría, cabrón. Aquí seguramente es pa' pendejar a ese güey, ¿no? Si es así, bendito sea. ¡Ay, hijo de su pinche madre! Se pasa... ¡Ah, la madre! Bueno, ya estaba más cerca, muchachos. Ya estaba más cerca. Tenemos que pasar este maldito nivel, muchachos. ¿Ven lo cabrón que está? ¿Ven lo cabrón que está? Tiene que estar... ¡Ah, la madre! Y luego... ¡Ah, la...! No sé si se cansó el pinche muñequito porque ya habíamos 28 minutos en esta madre. Pero ya cada vez se van más pinche lento. ¿Qué pedo? No sé, no sé, muchachos. Ya vamos a... ¡Ay, güey! Pensé que ya la había cagado. Ahí sí ya la cagué, ¿verdad? 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 Sí. ¡No! ¡Pendejo de miércoles! Vamos por abajo. ¡Chingues, mamá! A ver qué pasa. A ver. Vamos allá. Ya había visto un chingado. ¡No! Nada más es para darle la vuelta. ¡Ah, qué idiota! ¡Qué idiota! ¡Ya! ¡Ya! A ver. Por favor, ya que se acabe esta madre. Ya valí madre. ¡Ah! Bueno, entonces no estaba ahí al lado, ¿no? No hubo mucho pedo. Al menos ya averiguamos que abajo no hay ni madres. Que era un poco lógico porque aquí las cosas ya empiezan a, pues, a llegar a algún lado, ¿no? Estos pinches, les digo, esos pinches impulsos que no son impulsos, chingao. Esos no son impulsos, carajo. Y esos son los que nos joden. Son los que nos madrean. Son los que nos pegan. Los que nos bajan. Los que nos quitan. Decorations. ¡Ay, ay, ay! Eso no creo que era justo. No era justo donde debería estar. Vientos, vientos, vientos. ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Qué bueno, qué bueno! De pura calabaza. ¡Oh, diablos, 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 diablos! ¡Corre, corre! ¡Corre, muchacho! ¡Huye de aquí! ¡Vámonos al... ¡Ay, no mames! ¡Mira, me esperó! Oye, a lo mejor estoy corriendo demasiado... ¡Ah, la madre! Justamente lo que decía. Oye, estoy corriendo mucho. Estoy corriendo mucho. Estoy corriendo mucho. Ya, déjame ir. ¡Lárgate, lárgate, 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 lárgate! ¡No mames! ¡Ya que se acaba el pinche nivel, güey! ¡Ya estoy bien pinche nervioso! ¡Ahora no, 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 no! ¡Opa! ¡Ah! 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 ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Ah! ¡Oh! Ve, llora chingatelo de regreso, güey. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No seas mamón! ¿Cómo voy a hacer esto? A ver, voy a hacer una pausa aquí, muchachos. A ver si... ¡Ahí está el pinche final! ¡O sea, tengo que chingármelo de vuelta! ¡Ah, la madre! ¡O sea, es por eso que tengo que perder a este güey! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ahora entiendo! ¡Ahora comprende! ¡Ahora comprende, muchachos! ¡Demonios! ¡Ahorita! ¡Bueno! ¡Ya hay la caguea! ¡Ahorita van a ver ya cuando esté a punto de lograrlo! ¡Ya! ¡Otro intento! ¡Otro intento! ¡Ya estoy muy desesperado, muchachos! ¡Vamos a ver si sí es cierto! ¡Oh! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Me dejó! ¡Oh! ¡Vertebra chinga! ¡Es que tengo que dar toda la pinche vuelta de nuevo! ¡No sé si perderlo! ¡Aquí hay varias cosas para que ese güey se distraiga! ¡Pero! ¡Ah! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah, pendejo! ¡No! ¡Pues sí, sí, sí! ¡Es que para acá hasta el final, muchachos! ¡Creo! ¡Es que por la desesperación de que este cabrón te esté persiguiendo! ¡Es que de repente mete un busto! ¡Así como que pedo, güey! ¡Me te voy, hijo de tu pinche madre! ¡No! A ver, vamos a ver qué tranza, porque ahorita que lo veo... ¡Déjeme ver, déjeme ver, déjeme checar, déjeme cerciorarme! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, no, pues ya pasó! ¡A ver, no! ¡Yo pensé que tenía que meterme de ese lado! ¡No, pues al parecer es el camino que debemos de seguir, pero... ¡A ver, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Es que la cajita...! ¡Oh! ¡Ahí hay otro ascensor! ¡Ah, ya! ¡O sea, sí tengo que darme toda la pinche vuelta! ¡O sea, tengo que despistar a este güey aquí, ¿no? ¡Llevármelo hasta donde quiera, diosito, ¿no? ¡Porque aquí lo reg... ¡Ah, ya vi, ahí lo regresas! ¡Oh! ¡Igual lo podríamos perder, ¿no? Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe, muchachos? ¡A ver qué rayos acontece! ¡A ver, te veo otra vez! Es que podría regresarlo aquí, el problema... Mira por acá, mira, chéquate. Pero el güey me sí, o sea, el güey me madrea, o sí o sí, ¿no? Incluso aquí hasta está muy cabrón, ya la cagué, ¿no? ¡Pero bueno! ¡Ahí está, ¿no? ¡Ahí está! ¡Vamos a ver, vamos a ver! Tenemos esta oportunidad para acabar... ¡Ay, pendeja! ¡Cágalo! A ver, tenemos esta oportunidad a ver qué rayos tenemos que llevarlos hasta allá. Porque lo puedo regresar de este lado, pero dudo que sea una ventaja, muchachos. ¡Opa! ¡Opa! Mira. ¿Viste? Vamos por acá. ¡Ay, pendeja! ¡Cágalo! ¡No, mira! Esto es exactamente lo mismo. ¡Maldita sea! Nada más para eso perdí valiosos minutos, demonios. Muchos, pero muchos decepcionantes intentos después... A ver, ya estuve 56 pinches minutos aquí, muchachos. Es un pedo. Te falla el pinche control cuando se le antoja. Mira. Esto es un dash normal. ¡Hop! Eso no es un dash normal. Esa madre cae... ...hacia arriba. Es un dash normal. Empuja, empuja. Sale volando hacia arriba como Dios. Y de repente... Mira, eso. Esa madre es lo que me caga. Eso es lo que me caga, muchachos. Me está costando uno y la mitad del otro. Los dos, muchachos. Estoy seguro que los dos en este momento. Ya llegó una parte donde se pone normal. O sea, ya está. Estoy corriendo bien. El pedo es el pinche fallo en ese salto, güey. O sea, yo sé que tengo que ir hacia arriba. Como para... Mira, 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 mira. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron esa madre? No, 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 muchachos. Aquí voy a dejar este video al menos. Voy a intentarlo después. Un rato, no sé. Y para intentar acabarlo. No sé qué pedo. Este se pone muy cabrón, muchachos. Ustedes lo están viendo. Hay fallas que dices. ¿Qué pedo? Toco el maldito botón y no salta. Toco. Esta madre tampoco. No toco los pinches cables esos. Y me bajan vida. Ahí va a estar. La pinche caída esa. ¡Ah, la madre, muchachos! Voy a tener que dejar este capítulo aquí. Vale, madre. Está muy cabrón esto de que te regresen al pinche principio. ¿Cómo explicas que de repente caiga así? Y el impulso es hacia adelante. Y de repente salto bien magistralmente, así sabroso como Dios. Y caigo en esto. ¡Ah, es así! Así exactamente. ¿Ustedes vieron dónde apreté el pinche botón? Un chingada madre. Ese es un pedo. Y hace rato no funcionó el chingado botón. Esa. Uno. Y ahí. No se agarra. ¡A huevo! ¡A huevo! Sí, no te agarres, chingada. No hay pedo. Ya ves que tengo toda la pu... ¡Tarde! Ahí está, muchachos. Voy a dejar el capítulo aquí. Si no, me va a dar una pinche embolia o algo así. Así es que nos veremos mañana con otro videíto, muchachos. Y en unos días a ver si esta madre continúa, muchachos. Si Dios nos presta vida, como dice el dicho, muchachos. ¡Demonios! ¡Qué cabrón está esto! Pero ahí está, muchachos. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo lo más pinches mínimo les gustó. ¡A la madre! Yo los veré mañana con otro videíto y en unos días continuamos. Yo soy Chad. Cuídense mucho. Ven acá, pinche cosa asquerosa. ¡Bye! ¡Bien!